Bueno sin duda alguna ha sido una de las grandes polémicas de la semana, no en el mundo de los videojuegos pero si en el mundo del anime Y hablo de Dragon Ball Super, un quinto capítulo que dio muchísimo que hablar por la calidad de los rostros La verdad aquí tuvisteis por supuesto la información en el canal, yo di mi opinión, me parecía bastante lamentable Pero atentos porque vamos precisamente a hablar de como ha ido la evolución de los diseños de los dibujos de Dragon Ball en los diferentes capítulos Porque no todos los capítulos los dibuja la misma persona, esto es una cosa muy importante que hay que dejar clara Las siguientes comparaciones que estamos viendo de algunos de los protagonistas nos muestran como lucen en diferentes capítulos los protagonistas Ya que dependiendo del animador la calidad de los mismos es más alta o más baja Por ejemplo Katsumi Aoshima es uno de los mejores artistas de Toei Mientras que Yukio Ebisawa no consigue implantar la calidad que los fans desean en sus dibujos Pero bueno el capítulo de este pasado fin de semana de Dragon Ball Super que tanta polémica generó Fue uno de los peores de toda la serie y la verdad es que es impresionante Bueno es que no quiero ni recordar otra vez las imágenes porque de hecho en Twitter he visto imágenes todavía más fuertes que las que puse aquí en el canal Porque son lamentables, no sé que pasó con ese quinto capítulo pero todavía quedan muchos más capítulos Y miedo da, miedo da lo que puede llegar a pasar con el anime en general En fin, que opináis vosotros, vosotros notabais cuando erais pequeños y veíais la serie O bueno cuando la habéis vuelto a ver ahora notáis la diferencia de dibujado entre unos capítulos de Dragon Ball y otros ¡Gracias!